buenas señores lleva bastante tiempo sin hacer ningún vídeo porque me lleva un tiempo que no digamos no he comprado ningún producto ni nada principalmente por el tema de espacios que ya casi no me queda espacio para ponerlo y luego porque realmente no ha habido gran cosa más en esto que cuando la gente se va de vacaciones y bueno pero el domingo pasado encontré una cosa lo que pasa que no tenía tiempo para hacer vídeos y digo bueno pues ya que estamos un poquito más libre vamos a hacerlo como siempre os pongo el playmobil para que se note el tamaño a escala como podéis comprobar un carnívoro por las piernas para los entendidos de digamos el pie esa hendidura ya más o menos sabes qué producto es pero bueno vamos a ir subiendo un poco como siempre para arriba se ve ahí que tiene unas púas y es un carnívoro pero que carnívoro es este a ver pues muy sencillo señores es un tarbosaurio pertenece a la colección de jurásis world ya desde jurásis es muy complicado encontrar hace poco lo hablé con una persona y me dijo no yo lo tengo ahí guardado al tiranosaurio pero como lo digo yo digo es muy complicado aparte que si nos ponemos a mirar el tiranosaurio de errores de la colección jurásis es como tiene más calidad que el de jurásis evidentemente por la fecha en la que está hecho no pero a lo mejor si me encontrara con el tiranosaurio de jurásis padre como no tuviera el logotipo que suelen tener siempre no sabría realmente que es de esa colección no pero bueno vamos a empezar un tarbosaurio pertenece a la familia de los tiranosauridos creo que es aunque no es tan grande como el tiranosaurio rey hay una cosa que vemos que un poco das cuenta de que esto ha sido creado por jurásis world y digamos que más o menos si van a crear diferentes dinosaurios tienen que hacerlo más o menos a escala no por si los pones al lado no esto como os digo es un tarbosaurio pero tengo aquí un tiranosaurio rey que se llama super mandíbulas y fijaos la diferencia es que la longitud y todo no tiene nada que ver he visto que hay modelos y esto lo he hecho para allá he visto que hay modelos que son más simples los hacen más pequeñitos pero deberían hacerlo más a bien a escala no también he visto que por ejemplo de tiranosaurio hay uno que es super mandíbulas otro que es normal que no se mueve es decir que hay varias colecciones y depende de lo que quieras que se note depende de lo que quieras que se note pues lo hacen más grande más pequeño yo creo que tiene que ser eso porque porque mirando en google el mismo tarbosaurio pone que mide entre 10 a 12 centímetros metros perdón y en tiranosaurio pone ahí en algún lado que medían hasta 12 es decir 12 puede que sea aquí midiendo hasta 12 de largo es decir que lo máximo 12 y en tarbosaurio entre 10 a 12 es decir que este se supone que sería 10 metros y este 12 está un poco descompensado no por 2 metros entonces yo creo que eso que no lo han hecho a escala ni nada no y hay una cosa curiosa también aquí en en tiranosaurio re pone tarbosaurios que es el chiquitito este pone como una segunda especie de tiranosaurio mientras otro mantiene que tarbosaurio es un género separado es decir dentro del rango de los tiranosaurios hay un montón de dinosaurios de familia no está está el tiranosaurio rey está el toro saurio pero lo están poniendo como si fuera otro tipo de dinosaurio es un poco raro un género diferente o algo así no sé si por las púas o no sé explicarle pero vamos la fisionomía es prácticamente igual descuenta básicamente lo mismo y bueno material vamos con el material material es el plástico este que estamos usando ahora durito no tiene ninguna parte digamos el plástico que parece piel real colores 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 pues rojo el ojo de este es rojo al igual que el ojo del tiranosaurio es amarillo realmente no se sabe cómo lo tendrían de qué color serían pero si digamos que las gallinas son los dinosaurios evolucionados hoy día pues que no es el colorea pero bueno como es un juguete tampoco podemos pedir luego las púas estas no pinchan mucho pero a lo mejor si si lo pisaron bargo daría un poquito de daño en el pie barrio no pero no pinchan tanto que me parece está con el borde redondeado logotipo ahí tenemos el número de serie coño aquí eso yo no sé qué significa y ahí lo veis este es ahora el logotipo de jurassic world o jurassic park siempre tiene que haber ese logotipo en algún lado del dinosaurio y no se puede considerar que es una imitación aunque esté perfecto y bueno los movimientos claro este también tiene movimientos si os podéis fijar las manos se pueden mover para los lados para arriba y para abajo los pies se pueden girar son bastantes estables y ahora aquí en la cola veis esto tienen como una cosa que se hunde para adentro que por cierto los muelles de de esto suelen ser bastante endeble es decir están como están tensos pero al mismo tiempo noto que si pulso demasiado fuerte como que se rompe ¿no? y se quedaría el dinosaurio con la boca abierta para siempre entonces la cola también se puede girar de hecho cuando giramos la cola se gira la cabeza ya no es como un eche que hay que darle al botón de atrás y ya se gira la cabeza entera esto hay que girar la cola y se gira la cabeza y ahora el botón este sin pulsarlo al pulsarlo y bueno eso es todo no hay más un vídeo cortito porque evidentemente no mucho más que así simplemente un dinosaurio más de fija la diferencia un dinosaurio más de y nada a ver el próximo cómo lo consigue venga un saludo